Ernesto, sale Hugo, vamos a ver quién le da el punto a su equipo, están empatados. Acá, acá se puede saber quién gana esta prueba. Vamos a ver, Quinto, primero la campana, se va con todo, muy pareja la competencia, muy rápido Hugo, a la hora de pasar de un lado al otro, se va con todo Hugo, saca ventaja a favor del equipo verde. Tiene la ventaja, tiene el espacio, tiene el tiempo, vamos a ver qué puede pasar, porque puede pasar cualquier cosa. Se va con todo Ernesto, se va con todo Ernesto, lo alcanza, no mire atrás Hugo, porque ahí va. ¡Cuidado, se le va a la sol! ¡Y compara! Esta competencia se la lleva el equipo verde. Él ganó todos los enfrentamientos que tuvo contra Ernesto, contra todo, al parecer Hugo se está compitiendo en un gran competidor. Él lo prometió y al parecer...